o les voy a hacer ají colombiano una salsa clásica que acompañan todos los platos típicos de colombia están todas las comidas están todos los ingredientes y los va a poner en la descripción en la parte de abajo del vídeo va a empezar con dos cebollas blancas cebolla española o cebolla cabezona lo cortadas en bruno o en cubitos pequeños cada vez que va a cortar una cebolla con esta técnica la clave es que el cuchillo esté bien afilado que da un corte mucho más preciso y evita que te vayas a cortar y le cuerda las uñas atrás pero aún no queda lo suficientemente pequeño entonces toca poner el cuchillo así y dar los movimientos pendular para cortarlo mucho más fino que quedara así cebolla larga cebolla punca cebolla de verdeo tengo cuatro y lo puedo hacer es a todo lo largo lo aparte la mitad y ya le hago el corte así lateral bien pequeñito tres anjiles que van a ir picados bien pequeñitos en la mezcla ya lo demás va a ir licuado pero lo que hay que hacer acá es quitarle las semillas que son lo que le da al picor si tú lo quieres más picante déjale ciertas semillas nuestro que ya queda muy pasado incluso la avena también hace que pique mucho porque es la parte blanca la parte interna las semillas que salen muy fácil así con una cuchara si vienes mira cómo queda bien si llegaste hasta aquí y te está gustando el vídeo suscríbete porfa gracias una taza de vinagre blanco para empezar para que esto agarre y ya después vas adicionando al gusto aún se ve muy espesa lo voy a poner más vinagre blanco la cantidad que utilicé fueron tres puñados de ajíes desvenados y sin semillas esto fue lo que me sobró de ajíes que quedó acá en la licuadora los vegetales tienen agua lo voy a poner a esto agua y lo revuelvo y lo convuelvo el agua uno va a seguir viendo acá yo utilicé sal marina pero puedo utilizar también sal de azúcar si alguien a lo mejor se puede ver el agua lo podría aprobar la marina y lo conozco es que le oscuro es un poco mas fina no hay ningún problema pero ponle menos el cilantro se va a partir mucho más fácil cuando está seco, hay que decidir lavarlo bien porque tiene mucha tierra, lo secas con un spot, con una toalla, se va a partir mucho más lo que te digo es que la tabla trabaja para ti, lo ponemos así a uno, pero bueno estas tablas grandes que se te caen al piso y con esta parte de acá el cuchillo para que no pierda el filo de todos esos cuchillos especiales mira como se ve bien, la misma sal va a ayudar a que los vegetales vayan largando agua y no le falta un poquito más de vinagre, un poquito más líquido, a ver casi medio tarro de estos que es de 500 centímetros serían más o menos 250 ahí está bien poner un poquito más de sal va a servir en esta coquita que se lleva mucho mejor es igual obviamente va a saber mucho más rico al otro día cuando se concentren mucho más los sabores te acompaña muy bien lo que son pues empanadas, todo tipo de fritos y no puede faltar en cualquier salida de fin de semana o lugar de comida típica siempre vas a tener ahí ahí está pues te invito a ver a que lo hagas, quedó súper rico mira como se ve bien y lo que pido siempre después de terminar un video por favor, si te gustó déjale un like, suscríbete, comparte, comenta todo eso me sirve un montón nos vemos en el próximo video chao y muchas gracias chao y muchas gracias chao y muchas gracias chao y muchas gracias